Una muestra de la vitalidad de los artesanos artistas en las Tunas es sin dudas el salón provincial de su organización. Es esta la exposición más importante del año de los creadores que conjugan en sus entregas la belleza y la funcionalidad. Las piezas merecedoras de los mayores premios del certamen fueron las realizadas por Eldes Borges Salgado, la tejedora Analidia Escobar y la familia Yero Fernández. Todos ellos rescatan auténticas tradiciones de las artes de las manualidades. Tejo hace un buen tiempo ya. Me gusta mucho tejer y desde niña veía los tejidos y siempre me llamaba la atención y quería saber cómo se hacía. Es un premio realmente al esfuerzo que hemos estado haciendo de años que llevamos en esto y ahora se corona con esta petición que teníamos de la familia para que todos salgan miembros del ACA. Las losas coloniales, el tejido, el cuero repujado y los peculiares instrumentos musicales se muestran así cual inmortales expresiones de la cultura popular. Lo hace posible el Salón Provincial de Artesanos Artistas de las Tunas. Gualdina Almaguer y Anibis Labarta, LTV Noticias.